Música Bueno, aquí estamos de vuelta y ya así empezamos nuestra conversación con nuestro invitado en el día de hoy Leandro Ferreira y Cristel Bisono, bienvenido a Socializar Muchas gracias, muchas gracias Ustedes traen un tema muy lindo que nos compete a todas las mujeres ahí Y vamos a hablar de eso, especialista en dermopigmentación y cosmiatría Háblenme qué es esto, para que se lo explique a nuestras personas que nos están oyendo O sea, nosotros traemos un conjunto de técnicas nuevas en lo que es el maquillaje permanente Que usted puede diseñar unas cejas totalmente de forma natural O sea, que no sea, que se vean como anteriormente se veían tatuadas, marcadas, sin formas En un trazo liso Ahora, usted puede identificar cada pelo de las cejas O sea, un diseño 3D de sus cejas Y logrando así rejuvenecer su imagen Un marco exacto de acuerdo al rostro de cada persona Eso es solamente en cuanto a las cejas Exactamente Pero no hacen esa dermopigmentación en otra área de la cara Claro que sí Dime a ver el peandro Hacemos micropigmentación capilar También realizamos la micropigmentación de labios Que es la definición, definirlos Definirlos alrededor Sí, alrededor Hacer una ampliación Acá tenemos lo que es el micro shading Que son unas cejas pelo a pelo con efecto maquillaje ¿Qué es a pelo a pelo? Bueno, pelo a pelo es cuando Cuando hacemos un dibujo 3D en las cejas Que no es un dibujo plano como antes Un tatuaje Ahora es un dibujo 3D Con un aspecto muy natural O sea, son unas cejas con aspecto maquillaje Con aspecto maquillaje que también la maquillan permanente Sí, exactamente Se queda maquillada permanente ¿No se aclara eso? Esto tiene una duración de aproximadamente dos años Wow, dos años también A diferencia de las cejas tatuadas tradicionales Que podían durar hasta 20 años Cambiando de color Esto no cambia de color Esto dura dos años aproximadamente ¿Y se puede hacer ese tratamiento sin el maquillaje permanente? Sí Claro que sí O sea, son dos técnicas Una se llama microblading En la que vemos ahí, ¿cuál es? Ahí ustedes pueden verificar microblading O sea, en las primeras Ahí no están maquilladas permanentes Exactamente En la primera, tres imágenes de arriba ¿Verdad? Donde se realiza el procedimiento dibujando cada pelo de las cejas Para que se vea una forma 3D O sea, del B Así ustedes pueden notar como que si fueran unas cejas reales O sea, como que no tuvieran maquillaje Ahora, cuando hacemos el sombrado El sombrado Que es un shading O sea, lo curecemos un poco Y aparentan que están maquillados O sea, que están como polvoreadas Entonces causa un efecto maquillaje así Pero pueden tener la opción de hacerlas las dos Ahí vemos las que están maquilladas o no Ahí vemos el microblading Sí, solamente las pelo a pelo ¿Ustedes usan las agujitas cómodas de tatuaje para ese procedimiento? Es con agujas Pero es un tipo de agujas Más superficial Sí, es más superficial Por eso es que somos especialistas en dermopigmentación O sea, nosotros trabajamos a nivel dérmico El tatuaje se trabaja a nivel hipodérmico O sea, más profundo Por eso dura tanto tiempo la piel ¿Ustedes le hacen el delineado de los ojos? El delineado de párpados, claro Y una pregunta ¿Una persona que sufrió de quemaduras y perdió las cejas ¿Se la puede tatuar? ¿Se puede hacer ese procedimiento aunque no tenga el vello ya porque lo perdió? Sí, correcto Exactamente Y se puede ver de una forma natural Exacto Y así también a la que haya perdido por cáncer Porque yo sé de personas que le ha dado cáncer Cuando recuperan el pelo, la ceja por ejemplo, no la vuelven a recuperar como era Entonces, ¿se pueden someter a un tratamiento de ese estilo? Sí, sí, correcto Después de una quimioterapia, después Sí, claro Se le puede realizar perfectamente el microblading También, en caso de una alopecia, en la ceja, también aplica O sea, una persona que tenga alopecia, también puede aplicar Claro, porque nosotros nos especializamos primero en hacer el diseño de acuerdo al rostro Y luego pasamos a lo que ya es el plasmarlo O sea, lo que ya es dibujar cada vez Entonces, cuando tú te refieres a dos años Ese dos años significa, ¿cómo viene el proceso? Se te va perdiendo y uno se va dando cuenta y se lo puede volver a hacer ¿Cómo es el proceso de los dos años? Correctamente Este proceso tiene una duración de aproximadamente dos años Porque la piel se regenera aproximadamente cada 30 días Por lo que va expulsando el pigmento Entonces, ya al lapso de ese tiempo Usted nota que ya el procedimiento ya se ha degradado un poco Entonces, usted se lo retoca de nuevo Ok Si desea no realizárselo, simplemente no lo retoca Acá vemos ya es una alumna tomando ya clases Porque también impartimos talleres de la técnica Ah, qué bien ¿Y usted tiene algún lugar? ¿Cómo se llama? ¿Dónde? Sí, nosotros nos lo llamamos Blading Aesthetic Blading Aesthetic Somos academia y también estética Ah, ok O sea, que ustedes también imparten clases ¿Qué tiempo de duración tiene ese taller? Estos talleres son para formar técnicos Tienen aproximadamente 45 días, ¿verdad? Exactamente Los seis módulos Seis módulos Exactamente, ya puede hablar un poquito Trae seis Cada curso consta de seis módulos En cada semana se ve, por ejemplo, la primera semana impartimos lo que es la teoría O sea, los conocimientos básicos que debe tener un técnico Luego se pasa a lo que ya es la parte práctica Donde la persona comienza a practicar en piel sintética Primero los diseños, luego los trazados Y luego de esto, entonces, pasamos lo que es las prácticas a cabina O sea, la persona mirándonos nosotros trabajar con pacientes Ya que desean realizar el procedimiento Y ya la última práctica sería la persona trayendo su propio modelo para realizar el procedimiento ¿Qué tipo de complejidad tiene ese procedimiento? ¿Puede dar infección? ¿O simplemente es algo muy benigno que no... Mira, el proceso en realidad tiene un proceso muy superficial a nivel de la piel Así que se complica, tiene muy pocas complicaciones Sí, claro, está como cualquier procedimiento estético Si no tiene un cuidado necesario o válido Se puede complicar o se puede infectar ¿No le recomiendan algunas compresas frías Alguna agua de manzanilla, de amamel Y no recetan nada de eso El proceso tiene que pasar natural No, nosotros le recomendamos a la persona utilizar pomadas Que le ayuden con la regeneración de la piel Como son las que tienen vitamina A y D Solamente para mantener humectada la zona Y que tiene que llevar cierto cuidado Principalmente la área de los pálpados molesta muchísimo Y uno no puede estrujárselo ni limpiarlo bien Está el proceso de producir las conchitas Es muy... Este proceso solamente usted ve... Es un proceso, tú sabes Usted ve dos procesos aquí O sea, el proceso curativo Donde la piel comienza a segregar un líquido Que no se debe retirar completamente Sino aplicando la cremita con pequeñas palmaditas Luego comienza el proceso de la costra Y la descamación Donde nosotros vemos unos grumitos Que se van poniendo Pero muy superficialmente Y ya luego de la descamación de la piel Entonces nosotros sí vemos lo que realmente se plasmó en las cejas Clara, todo esto pasa sin un proceso de que usted tenga que tapársela De que tenga que estar en su casa O sea, de que nadie lo vea o lo pueda... Amoratado Exacto, amoratado Ese tipo de cosas Este proceso tiene eso de ventaja Que usted puede mostrar sus cejas Una vez ya realizado el proceso Grisel, yo aquí mirándote Que tiene una ceja muy alquiada Muy bien definida ¿Tú tienes uno de esos procesos que ustedes imparten allá? Yo tengo uno de los procesos que nosotros impartimos Que son el shading Un shading semi permanente O sea, para personas que no deseen solo... No deseen realizarse el procedimiento Porque ya sean muy mayor y le den miedo las agujas O consideran que solo tienen su vello natural bien Un grosor bien Y solamente desean oscurecer o espesar su forma Tenemos el procedimiento de Chaden Que es un procedimiento donde solamente sombreamos temporalmente el vello Causando un efecto que se vea bien definido Como ustedes me lo pueden ver Sombrear el vello Exactamente, sin residuos O sea, yo me puedo ajustar, me puedo mojar No, este sombreado es semi permanente Oye Grisel, yo le digo a Alejandro Que si ese sombreado lleva agujita Y me dice que no Y le preguntaba también Que si había, como parece un sombreado Que si uno podía usar desmaquillante de ojo O algún tipo de aceite Que no haya problema De que después uno diga Ups, me lo quité Bueno, el proceso semi permanente Dura alrededor de 12 días O sea, a los 12 días Usted va a ver una aclaración casi total Del sombreado que haya realizado Pero Ahora mismo yo me puedo topar Y no tengo ningún residuo O sea, esa es la ventaja de eso Que a veces cuando es pintado O es maquillado No nos podemos tocar Tenemos ese miedo Entonces, esa es la ventaja de eso Usted puede ir a su gimnasio Puede salir Y no tiene miedo de que se coja Una playa Exactamente Claro Y además, ya tú sabes Para eventos puntuales Ya sabemos que 12 días antes 12 días antes Tenemos que irnos a sombrear Claro Puede ser el mismo día Óyame los dos Griser y Leandro Hay una pregunta Que siempre yo me he hecho Porque yo digo No me haría nunca Eso de la despigmentación De la ceja Porque eso lleva Como un tatuaje Que eso fue lo que vino En boga hace mucho tiempo Ya ustedes presentan Una especialidad de eso Exacto Que no solamente es tatuar las cejas Que vemos que dicen Que a esas cejas Se les va cayendo el pelo natural Que por ejemplo Mujeres que van Con todos sus vellos De sus cejas Pues que se tatúan Para mantenerse maquilladas Lo que entonces Tienen la ¿Cómo es? Es contrario Lo que van buscando Los resultados Porque se les caen Los pelos que tenían De los vellos Que tenían de las cejas ¿Es cierto eso? No, no es cierto Pues bueno Con esta técnica Ya eso queda Queda abolido Porque no trabajamos Dañando la piel interna O sea no trabajamos A nivel hipodérmico Sino solamente A nivel dérmico Entonces como es superficial No afectamos El folículo Del piloso Hemos hablado de todo Yo veo ahí Pónganme unas fotos Donde están ellos En la clínica Haciendo el procedimiento Pero no hemos dicho Donde está ubicada La clínica De ustedes Es clínica O que se le puede La estética Pero nada más En eso Y impartimos talleres Talleres Y todo lo que Tiene que ver Con la deprimida El contorno De los labios De los pálpados De las cejas Y de A nivel capilar Porque hay personas Por ejemplo Ah pues Háblame de eso Ahora mismo Los varones O sea tienen La clínica Donde están ellos Impartiendo Impartiendo el procedimiento Que presentan calvicie Ese tipo de cosas Y se ve totalmente La alopecia Ajá Prefieren que se le haga Una pigmentación Una demopigmentación capilar Que son la simulación De los colitos Yo he visto eso Tú no has visto personas Que son comunicadores Que tienen ciertas Calvicies Y bajan Y si tú le ves sombreado Eso son ustedes Que lo hacen Exactamente Ah ustedes son los cómplices También para disimular Cuando a los varones Les está saliendo Es un polvito que usan Que les pille la calvita Realmente Yo no hay De forma natural Pero ya ellos lo hacen Que el polvito se va El polvito se va Desde que sudan Pero el esto no No Esto le va a durar un tiempo Dimele algo Sí Que se haya residuado Realmente La micropigmentación capilar Aplica también Para las damas Ok Porque la alopecia Es para hombres y mujeres Para las que tienen alopecia Sí Hay en casos Que hay mujeres Que tienen alopecia Aquí en esta parte Se le ve claro No y entrada Y se le hace difícil Se va cayendo Porque también con la edad Se va cayendo Entonces con esta técnica Que se disimula mucho Se le hace Se le practica Entonces se le oscurece Se mantienen los márgenes De la cara Como van Y ayuda Se le ve más poblado El cuero cabelludo Y el marco de la cara También se le hace A las barras A las personas Eso yo iba a preguntar Porque yo imagino Al que nunca le salió bello Y se le hace un candadito Exactamente No Que hay hombre Que le nace Como por parte Exactamente Así logran completarlo Así logran completarlo Y que se le vea De una forma natural Porque la ventaja De esta técnica Es que se ve De forma natural O sea Tratamos de plasmar Un trazado natural Y los varones También están Se siente Incluso Incluso Cuando se le realiza La clínica de estética Está más llena de hombres Que de nosotros La mujer y ahora Cuando le realizamos Un procedimiento De microblading A unas cejas De una De una Femina Dice ¿De dónde De dónde De dónde Tú me sacaste Esos pelos De dónde De dónde Son Yo quisiera Ustedes Me trajeron En las imágenes Que me trajeron Hay algo de eso De la De la Barba No No Tenía que traerlo Porque si se ve Como tú dices Que se ve Como si fuera bello Es una gran cosa Porque ahora Está de moda Dentro de la juventud Claro Eso es de la barba No Yo lo que te digo Hay Por ejemplo Hombres que no les sale barba Entonces a veces No pueden Dejarse un candadito No pueden Ya si tienen Y quieren variar Entonces Bienvenidos Al mundo De la estética Claro Claro que Es Por ejemplo Si es una simulación De barba Que vamos a hacer Él tiene que ser A una altura Del cero O medio cero Tú no lo tienes No Yo no lo tienes Yo no siento Un poquito por aquí Debes que no veáis Lo que yo digo Que bajan la cabeza Y se le vean La sombrita Le vean La sombrita No se preocupe Que eso viene Es una cicatriz Que tengo por aquí También Podemos ir Haciéndote a ti De usarte de modelo Claro El antes Y el después Porque hay que mostrar Lo que hacemos Lo que realizamos Exacto Y que demuestren Que si ustedes Se lo hacen Es porque lo hacen bien El antes También ayudamos a muchas personas Porque hay personas Que tienen cicatrices O pasaron por el proceso Como dijo la señora De cáncer O ese tipo de cosas Que hizo que su rostro O su piel cambiara Y que no se sienten cómodas Con quien son Tú sabes que ahora No me recuerdo Del nombre del artista Pero hay una artista Que sufre de esto De betiligio Y ella lo que Optó fue Por las manchas Que tienen forma Cubrirse Como si fueran tatuadas Y se ha tatuado Le buscó una solución A ella no verse Tú ves Y se ha tatuado El cuerpo entero Donde hay una mancha Pues ahí Así una forma De un tatuaje Y una forma Que tú ves De las personas Buscando No sentirse mal Con esas cosas Y que a la vez Estéticamente No crea Repulsión Porque mucha gente Le crea Cierta repulsión Ciertas cosas La ventaja Que tiene esta técnica Es que como se ve Naturalmente Las personas Logran verse O sea De una forma Rejuvenecida Se sienten cómodos O sea Porque nadie Le está preguntando De que mira Ese se lo tatuó No Se ve tan natural Que la gente Ni siquiera nota Que usted Hice un procedimiento Lo ven como Que si usted Está maquillado Y entonces También yo veo algo Si vamos a suponer No es algo Que no me gustó Como que dé Por ejemplo Ay No me encuentro No soy yo Me cambió La expresión Se te quita Se te quita La dosa Digo Si no hacemos El maquillaje Depende de las dos opciones ¿Cómo es que se llama Alejandro El maquillaje El semipermanente El semipermanente De los doce días De los doce días Y si no También puede hacerse Las dos cosas O sea Primero puede hacerse Me imagino Ver como me va Si me gusta Si no me gusta No me hago el otro procedimiento Y si sí Es que hay diferencia Por ejemplo Cuando hacemos un shading O semipermanente Nosotros solamente Estamos sombreando El área Pero aprovechando El pelo que ella tiene Ya en sí Eso es lo que yo No quiero perder Mi pelo Ella aprovechando Todo ese pelo Pero cuando realizamos El proceso Ya sea de microblading O de micro shading Nosotros hacemos Un diseño Acorde Sigue aprovechando Su pelo O sea Normal Nosotros retiramos Lo menos posible Pero Completándole Lo que le haga falta Para hacer el diseño Completo O sea Así si usted no está contenta Con la forma que tiene Su ceja Usted puede lograr Mejorarla Espesarla O rediseñarla Como dice usted Si usted no le gusta El procedimiento No le gustó Cómo le quedó Usted puede Nuevamente Cuando se le degrade Realizárselo De otra forma Espesárselo Oscurecérselo Tiene rejuego Sin dejarle rastro Que es lo importante Aquí No Lo más Lo importante Que ustedes han dicho Es que aún Las permanentes No se van decolorando De esa forma El tiempo pasa Y hasta ¿Qué color llega? Hasta degradarse Hasta no quedar nada Nada Y entonces no se nota Que hubo nada No cambia de color Es que trabajamos Con el color natural Del pelo en sí Que nosotros notemos Que tiene la persona Así logramos Que se disminuya Sin que se vea diferente Sin que se vea diferente Normalmente uno Cuando Se Vamos a ver Se da mantenimiento A sus cejas Se las saca Después que me hago Ese procedimiento Igual Cuando me sale el vellito Donde no es Lo mismo O sea No me cambia nada No Igual Igual se le va a salir Su 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 pelo igual Pero ya va a tener Un diseño Que va a poderse guiar De donde puede sacar el vellito Así es ¿Le ha faltado decir algo Leandro? Bueno La ubicación ¿Qué ha faltado Por decir acá? Bueno Realmente nos falta Por ejemplo Hablar del tipo De pigmentos Que utilizamos Para realizar los procedimientos Que son pigmentos Hipoalérgicos De origen americano No son chinos A las señoras Y jóvenes Que no se trató En sus cejas Que ya hay otros procedimientos Como el microblading Micro shading Que son La tendencia Del maquillaje Permanente Y Con un acabado Muy natural Para cambiar Y mejorar Su aspecto Que no Sin la necesidad De tatuarse Las cejas Vamos a ver ahí Otra vez Las imágenes Que nos Hemos ahí En ese lado Donde tú anuncias Todo La procedencia Me imagino Que ahí están Tus redes Que se me olvidó Preguntarle Pero puede decirla Nuestro Instagram Es Blading Aesthetic Blading Aesthetic ¿Verdad? Sí, así es Blading Aesthetic Estamos ubicados En Santo Domingo Norte En la avenida Hermana Mirabal Plaza Claudia Segundo nivel En el local Número 2 Esa plaza es mía Pero yo tampoco Lo sabía También estamos Vamos a seguir poniendo Las imágenes ¿Para qué? También trabajamos En Plastic Clinic Esto es En la Gustavo Magia Ricard Casi esquina Abraham Lincoln En la Torre Piantini En el tercer piso Apartamento 303 A en Plastic Clinic Eso es con el doctor Con el cirujano plástico Caputo También trabajamos ahí Muy conocido El cirujano plástico Caputo Sí, muy bueno Entonces Vamos a repetir Leandro Las redes El Instagram Blading 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 Esthetic Con H intercalada Como se escribe Y tu teléfono Y el teléfono Perfecto El teléfono es 809-474-8958 Para que vayan a los visiten Vamos a bajar aquí Para evaluación Para que vayan a bajar Así es Vuelve y repítelo Leandro El teléfono es 809-474-8958 Para evaluación O cualquier información Que necesite Y el costo Aunque no lo diga Pero el costo Porque muchas personas Le gusta mucho Que saber el precio Tienen temor a acercarse Eso debe ser muy costoso Realmente no es costoso Para el trabajo Que nosotros realizamos No es costoso Porque si usted paga Por ejemplo Para una ceja Semipermanente Usted paga 500 De 100 pesos Hasta 1000 pesos Y usted va a pagar Por ejemplo 200 dólares 150 dólares Por un microblading Que le va a durar Y los hombres Se van a hacer las cejas Sí Sí, también Porque hay un modelo De cejas Para masculino Para hombres Y hay hombres Que no tienen también O hombres que tienen demasiadas Que necesitan un diseño Que se vea mejor Así es Gracias muchachos Por estar aquí Estamos abiertos A que siempre nos traigan Todas estas novedades De en cuanto a esa especialidad Que ustedes han traído Para mejorar El rostro de la mujer Así mismo es Y que cuando tengan cosas nuevas El programa yo sé Que va a estar abierto Y traigan un varón Que se haga para moverlo Vamos a realizar un procedimiento Aquí en vivo Aquí Guau Tú te imaginas Vamos a hacerlo aquí Vamos a hacerlo aquí Es verdad Ya yo tengo tu contacto De Andro Gricel También Estamos muy contentos De haber estado En tu programa Claro No les faltó por decir nada No, no Gracias a la autora Gómez Acá De un besito Sí, sí Dijiste que iba a venir Y no ha venido Operando Sí Así es Y gracias a ella Que siempre está pendiente Por hacernos un buen programa Así es Señores Vámonos a otro espacio comercial Cuando retornemos Vamos a retornar con Claudia Y tu tema Mapa mental Mapa mental No lo pierdas No se vayan 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 No se vayan